Confis, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. ¿Qué hubo le, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Chavit. Y el día de hoy, mis queridos confitones, estamos en un nuevo video de Rogue Company. En el cual, pues bueno, ya les había comentado sobre el video que habían publicado anteriormente. Y para ser más precisos, lo habían publicado precisamente lo que es el día de ayer. Entonces, el día de ayer precisamente habían publicado este video acerca de la nueva actualización de que se viene la próxima semana. Así es, como lo podemos ver aquí en el título en la parte de arriba, porque obviamente el video está pausado. Y dicen que esta semana en Rogue Company, agosto, actualización y launch, ¿no? Que es el nuevo, o una recapitulación. O ya sea bien lo que es un nuevo relanzamiento, vaya, ¿no? Digamos que actualmente la noticia que todo mundo está esperando, que para cuándo va a salir el juego ya de manera gratuita. Pues bueno, todavía no lo sabemos. En este nuevo video no lo están mencionando, que ya pueden descargarlo de manera gratuita. A lo mejor en el próximo actualización ya podría estar, digamos, en beta abierta. Pero nos habían dicho, bueno, aquí lo que nos dicen en el video, que es realmente la primera semana de la beta cerrada. No sabemos cuánto vaya a tardar, ya sea bien lo que son las betas cerradas. No sabemos si vaya a ser nada más esta semana o todavía la semana que viene. Todavía no se sabe. Pero, pues bueno, mucha gente, digamos, de Twitch, obviamente, mucha gente de Twitch está dando lo que son algunos códigos. Algunos ya no, algunos tienen habilitados los drops. Y, pues bueno, ya sea bien, se están aprovechando también de todo esto para que, pues bueno, los puedas seguir en las redes sociales. Digamos, para poder obtener un código de manera un poco más rápida sin estar ahí viendo lo que es el stream. Entonces, pues bueno, la verdad es que siento que eso no está chido. De que te tengan que condicionar para que puedas tener, ya sea bien, lo que es un código. Sin embargo, mis queridos confitones, sin embargo, pues bueno, obviamente ha estado llegando gente, ya sea bien, a lo que es a mis streaming. Vale, lo cual estoy súper agradecido por toda esa gente que va llegando a lo que son mis directos. Ofreciendo, ya sea bien, lo que son los códigos de betas. Pues bueno, estas personas que están ofreciendo estos códigos no es porque te pidan algo a cambio. O bueno, por lo menos no lo sé yo. Pero, pues bueno, obviamente llegan porque ya se registraron en la página y obtuvieron, ya sea bien, lo que es el código. Y es que al momento de que te registras en la página, si llega a pasar lo que es este día. Bueno, digamos, lo que lleva a pasar, lo que son los días de espera para ver si te pueden dar algunos códigos. Pues bueno, te dan lo que son precisamente los códigos y aparte te dan un código para un amigo. Así es de que, pues bueno, vamos a darle comienzo chicos. Bueno, obviamente hay en mi stream que hacemos normalmente todos los días, en las nochecitas y los fines de semana en las tardes. Pues bueno, llega gente ofreciendo lo que son los códigos que tienen de sobra, tanto para consola como para PC. Así es de que, pues bueno chicos, vamos a darle comienzo señores para la próxima actualización. Y vamos a ir viendo precisamente lo que es el video y vamos a ir comentándolo. De acuerdo, de primeras a primeras, pues bueno, nos están mencionando que gracias a toda la gente que les está dando comentario. Lo que son los feedbacks que, pues bueno, gracias a ello han estado mejorando. O han estado viendo lo que son los juegos, ¿vale? Han estado viendo lo que son algunos de los juegos. Y algo que me llamó la atención primeramente en esta imagen chicos. Algo que me llamó la atención primeramente en esta imagen. Lo que estamos viendo es esta parte de aquí, como pueden ver. Tenemos lo que es esta parte de aquí. Que, pues bueno, obviamente aquí estamos viendo, ¿no? Lo que son, este, pues bueno, casi todos los mercenarios que hay actualmente. Pero, pues obviamente hay algunos de más, ¿vale? Como lo que estamos viendo que es este de aquí. Estamos viendo lo que es este de aquí. Que no sé si vaya a ser un skin de talón. Pero, pero lo dudo muchísimo. Estamos viendo esta parte de aquí. Que posiblemente sean algunos personajes que vamos a ver posteriormente más adelante. Lo cual, pues bueno, si de alguna manera, pues me emociona. Así de que, pues bueno chicos. Vamos a continuar. Pero, pues bueno, ya de primeras a primeras. Tenemos aquí lo que son algunas imágenes. De lo que son algunos de los mercenarios que ya tenemos actualmente. Y que, pues bueno, posiblemente vengan algunos más adelante. Como por ejemplo, aquí también tenemos lo que es uno. Otro de estos, ¿vale? Este, yo digo que van a ser próximamente. Van a ser así como unos tipos skins. Porque, pues bueno, obviamente ese se parece a talón. Esta de aquí se parece y ya se viene a lo que es Scorch. Que por cierto, la van a nerfear. Tenemos a este. Que podría ser a lo mejor un skin para lo que es Ronnie. Etcétera, etcétera, ¿no? O posiblemente sean algunos mercenarios. O algunos personajes, perdón. Algunos personajes que, pues bueno, van a salir más adelante. Así de que, pues bueno. Vamos a continuar viendo lo que es el video, chicos. Y, pues bueno. Algo que realmente me llamó muchísimo la atención. Primeramente es lo que es el mapa. Entonces, el mapa nuevo que van a meter. Que es el mapa de Vice. Lo cual huele a lo que les comentaba, ¿no? O sea, básicamente. Miren, aquí está el mapa, ¿vale? Estamos viendo lo que es el nuevo mapa. El mapa de Vice. Que era lo que ya les había yo comentado anteriormente, ¿no? En lo que se venía a la actualización. En esta parte de aquí, confí. En esta parte de aquí, uno de mis escriptores. Que, por cierto, le mando un super saludote a mi querido Benjamín. Que, pues bueno. Él me había comentado que, precisamente, iba a estar super genial este nuevo campo de tiro. Y yo le había comentado que, ¿de qué me hablaba? ¿De cuál campo de tiro? Nada más nos estaban mencionando que iban a mejorar lo que era el hitbox. Y recordamos que, pues bueno. Obviamente, la gente que ha estado en mis directos. Al momento de hacer algunos disparos. Las primeras balas se las tragan. Y después ya le empiezan a hacer daño. Entonces, pues bueno. Creo que eso es parte de los hitbox. Que, bueno. Esperemos que más adelante, pues bueno. Nos puedan mencionar. Que es lo que nos están mencionando aquí en esta parte, ¿no? Que van a poder mejorar. Ya se ven lo que son los hitbox. Pero, pues bueno. También van a incorporar, chicos. Van a incorporar, precisamente, lo que es este campo de tiro. ¿Vale? Para que nosotros podamos practicar. Ahí, como pueden ver, está lo que es la Phantom. Y estamos viendo que, pues bueno. En toda esta parte de aquí. Estamos viendo los metros. O sea, la distancia a la cual el arma te va a hacer daño. Entonces, si van a meter. Si van a meter en esta nueva actualización. Van a meter lo que es este nuevo campo de tiro, chicos. Que, pues bueno. Obviamente, ellos dicen que no va a ser un campo de tiro definitivo. Simplemente va a ser un campo de tiro básico. ¿Vale? Va a ser un campo de tiro básico. Entonces, bueno. De esa manera. Este. Para poder practicar y probar lo que son las armas. Otra de las cosas, chicos. Otra de las situaciones. Es de que, este. Pues bueno. Obviamente aquí, como ya les había comentado en un video anterior. Que si no lo han visto. Los invito a que vayan a mi canal. Sobre las nuevas actualizaciones. Bueno. Lo que va a venir próximamente para Raw Company. Durante todo este año. Que obviamente no van a sacar todo. Ya sea bien de manera inmediata. Pero lo van a ir sacando poco a poco. Durante lo que resta de este año. Y pues bueno. Uno de los principales. Que era. Estamos hablando sobre. Sobre lo que era la fase 1. La fase 2. Y la fase 3. ¿Ok? Entonces. Lo que es. Lo que se va a hacer también. En esta nueva actualización. Que van a meter la próxima semana. Es de que. Pues bueno. Van a meter lo que es una penalización. Ya sea bien. Para la gente que abandona lo que son las partidas. Y también para la gente que queda. Ya sea bien. En modo FK. Y que los termina expulsando de la partida. Ya sea bien. Ya se ven que en todos los juegos. Bueno. No en todos. Por lo menos en el que yo conozco. Que es Rainbow Six. Pues bueno. En el momento de que tú abandonas una partida. Obviamente nada más se da. En el apartado de las ranques. O de las partidas. Competitivas. Por así de mencionarlo. De alguna forma. Pues bueno. En ese caso. En el momento de que te quedas FK. O ya sea bien. Abandonas lo que es una partida. Te meten un baneo. Ya sea bien. Por determinado tiempo. Entonces. Aquí van a aplicar básicamente. Lo mismo que es lo que nos están mencionando aquí. Que es una. Desert. Desert. O deserter penalty. Porque. Pues bueno. Obviamente. La gente que se va. Que abandone lo que son las partidas. O que se queda. Ya sea bien. De manera FK. Y que al paso del tiempo. Este. Solamente termina el tiempo. De que puedes permanecer inactivo. Te saca automáticamente. De lo que es el juego. Entonces. Este. Te van a penalizar. Y. Ya no vas a poder. Entrar a una partida. Durante determinado tiempo. Así es de que. Eso se me hace. Que está. Muy muy chido. La verdad. Está muy chido. Aquí realmente no nos dice absolutamente nada. Nada más nos está diciendo. Que vayamos al Twitter. De esta persona. Que es parte también del diseño. Otra de las cosas chicos. Es de que. Pues bueno. Lo que estamos viendo aquí. Es de que van a nerfear a Scorch. Así es. Ya empezamos. Con lo que son los nerfeos. Y miren. Como pueden ver aquí. Miren. Esto no lo había visto. Esto no lo había visto. Pero vean. Esta parte de aquí arriba. Hay uno. Que tiene un signo de interrogación. Chicos. Ya lo vieron. Tiene un signo de interrogación. No lo sé. Igual y posiblemente sea. El próximo personaje. El próximo nuevo personaje. Que vayan a sacar. La verdad es que no lo sabemos. Pero bueno. Vamos directamente a lo que nos. A lo que nos truje. Y. La verdad. Es de que. Pues bueno. Van a nerfear. A lo que es Scorch. Ya sabemos que Scorch. Tiene una habilidad. En la cual. Pues bueno. Al momento de activarla. Dispara balas de fuego. Y esas balas de fuego. Pues bueno. Te van disparando. Bueno. Te van dando. Pero. También te van afectando. Vaya. O sea. No importa que ya no te esté dando el disparo. Simplemente te afecta por una determinada. Milísema. De segundo. Entonces. Anteriormente. O bueno. Actualmente. Más bien. Porque todavía no llega a la actualización. Actualmente. Todavía está lo que es la habilidad. Que dura alrededor de 15 segundos. Pues bueno. Eso lo van a reducir. De 15 segundos. A 10 segundos. La verdad es de que. Bueno. De por si yo sentía. Que 15 segundos. Era muy poquito. Y ahora lo van a reducir. A 10 segundos. Lo cual. Pues bueno. Obviamente. Va a tener menos duración. Que era lo que yo les comentaba. También en uno de los videos. Que pues bueno. Si le hubieran aumentado. Un poco más el daño. A esta arma. La verdad. Estaría súper chetadísima. Pero. Pues bueno. Aquí al parecer. Creo que lo chetado. Era que duraba muchísimo tiempo. Entonces. Ahora de 15 segundos. Lo van a reducir. A 10 segundos. Por lo tanto. Pues bueno. Ya no va a durar. Tanto la habilidad de Scorch. Pero va a seguir haciendo. Lo que es el mismo daño. En esta parte. Confis. Nos están diciendo. Que pues bueno. Las granadas. De humo. Que era lo que ya habíamos visto. Precisamente en el directo. ¿No? Que estábamos viendo el video. Lo estábamos analizando. Pues precisamente. Aquí. Nos están comentando. Que realmente. Bueno. Las granadas de gas. Al momento de que nosotros. Las aventamos. Actualmente. Pues bueno. Tardan un poco. En detonarse. Vaya. O sea. Tardan un poquito. En detonarse. Y ahora va a tardar. Mucho menos. O sea. Que digamos. Que al momento. De que nosotros lancemos. Las granadas de gas. Automáticamente. O bueno. No automáticamente. Sino más rápido. Van a explotar. Y también. De manera más rápido. Se va a. Se va a diluir. Lo que es el humo. O sea. Básicamente. Se va a despejar. Lo que es la zona del humo. Vaya. Aventamos. Lo que es la granada. Explota casi inmediatamente. A comparación. De ahora. Que tardaba. Ya sea bien. Algún. Como unos milisegundos. En poder. Ya sea bien. Lo que hacer. La detonación del humo. Pues ahora. Al momento. Después de la actualización. Vamos a lanzar. Lo que es la granada de humo. Y inmediatamente. Se va a. Este. Va a explotar. O bueno. Se va a detonar. Lo que es la granada de humo. Y durante todo ese tiempo. Al momento de que ya se termine el efecto. También va. Va a despejar la zona. Ya sea bien. Un poco más rápido. Ya no va a ir así como que. Ya no se va a esparcir. Así como que. De manera lenta. Sino al momento de que desaparezca el efecto. Va a ser más rápido todavía. ¿No? Que es lo que nos están comentando. Entonces. De hecho. Si lo vemos aquí. Si lo retrasamos un poquitillo. Vean ahorita. Vamos a lanzar. Lo que es la. La. Como se llama. Vamos a lanzar. Lo que es la. Ya se tarda menos. En realizar lo que es la. Explosión. Básicamente. Al momento de que ya se va la. Al momento de que ya se va. Lo que es el humo. También. Va a ser más rápido. O sea. Se va a dispersar más rápido. También en las. En las granadas de las flash. O en este caso. Las flashbang. Pues bueno. También van a aumentar lo que es el rango. Vaya. Van a aumentar lo que es el rango de efecto. Pero. La verdad es de que. Yo no. ¿Cómo podríamos llamarlo? La verdad es de que. Yo no sé si realmente. El aumentar lo que es el rango. El rango del flasheo. Ya va. Ahora sí. De manera. Eh. Digamos. Normal. Va. Va a cegar a lo que es el contrario. Porque bueno. Ustedes han visto que. Y yo se los he comentado en varios directos. Que pues bueno. Al momento de lanzar lo que es la flash. Al momento de lanzar lo que es la flash. El muñeco. Como vemos en la parte de aquí atrás. El muñeco. O bueno. Lo que es el personaje. La animación. Como le quieran ver. Eh. Hace lo que es la animación. De que se está tapando los ojos. Porque obviamente está cegado. Pero. Como estamos en tercera persona. Pues bueno. A veces el flasheo. No. No te flashea como tal. Vaya. O sea. Tú arrojas la granada de flash. Eh. Explota. Pero realmente no flasheas al enemigo. Y te puede ver. Te puede ver. Digamos. Para poderte disparar. Entonces. Creo que eso no es un buen efecto. Esperemos que ya. El incremento. Del daño. De la. De la flashbang. Esperemos que el incremento de daño. De la flashbang. No de daño. Sino que te puede cegar. Pues bueno. El rango. Vaya. Sea ahora si. De una manera. Pues no sé. Más eficaz. Que al momento de que lances. Lo que es la flash. Pues bueno. Obviamente. Ya de verdad. Te cegue. Vaya. No. Porque. Pues bueno. La verdad es que si está. De nada. Serviría tener una flash. Que no te hace absolutamente nada. O sea. Realmente. Se las arrojas en su cara. Y aún así no los flasheas. O sea. Te pueden ver todavía. O sea. Tú le lanzas la flash. Y le pusheas. O ya sea bien. Le rusheas. Pensando. Que pues bueno. Está cegado. Y resulta que no. Que el muñeco no está cegado. Y se los digo. Porque ya me lo han aplicado a mí. Hubo una ocasión. Donde me aventaron una flash. Y me explote en mi cara. O sea. Literalmente. Me explote en mi cara. Pero yo podía seguir viendo. A lo que es el enemigo. Entonces siento que de esa manera. Pues no está chido. Lo que son las flashbang. Porque pues bueno. No te hacen absolutamente nada. Y puedes seguir viendo al enemigo. Esperemos que con este rango. De incremento. Pues bueno. Obviamente ya. Pueda quedar flasheado totalmente. A lo que es el enemigo. Y de esa manera. Puedas. Pues pusharle. ¿No? Y que realmente esté cegado. Que no te vea. Pero bueno. Esperemos que eso realmente. Lo puedan ver. Que es lo que nos están comentando aquí. ¿No? Que realmente. Las flashes. Que realmente las flashes. Este. ¿Cómo se llama? Que realmente las flashes. Que si te seguen. Ahora. Otro que van a. Van a. Este. Esta. Es que este personaje. Chicos. De verdad. Que este personaje. Está rotísimo. Y aún así. O sea. No lo van a nerfear. Si. No lo van a nerfear. Incluso al contrario. Le van a aumentar. Lo que es la distancia a la escopeta. Anteriormente tenía. Ya se había una distancia. Según esta de 8. No sé. No sé. A qué se refiere. Con 8. 8 metros. Por así decirlo. De. De alcance. ¿Vale? El rango de alcance. De la escopeta. De lo que es láncer. Aunque bueno. No muchos ocupan. Lo que es la escopeta. La mayoría. Ocupa. Lo que es. El arma. Automática. El subfusil. Entonces. Pues bueno. A la escopeta. Le van a aumentar. Lo que es el rango. De 8 metros. A 10 metros. O sea que. Va a hacer daño. A más distancia. De acuerdo. No. Básicamente. No. No la están nerfeando. Entonces. Le están incrementando. Ya se bien. Lo que es. El rango de daño. Que de 8 metros. A 10 metros. Supuestamente. Si mal no me equivoco. Que es el rango. Que ahora va a tenerlo. Que es la escopeta. O sea que. Realmente. En vez de nerfearlo. Ya se bien. Lo están. Es que. Se me fue la palabra. No la he dicho. Porque. Se me olvidó la palabra. Pero. Este. Nerfearla. Le van a hacer un buff. Creo que le dicen. Le van a hacer un buff. Entonces. Le van a hacer un buff. Que en este caso. Es incrementar. La distancia. A la que te hace daño. La escopeta. Lo cual. Siento que no está chido. Sinceramente. Aunque de todas maneras. Veo que toda la gente. Que utiliza lo que es el lancer. Pues bueno. Realmente. Este. No ocupan lo que es el escopeta. Ocupan lo que es el subfusil. Ahora. En cuestión del personaje. De Dalas chicos. Pues bueno. Aparentemente. Van a poner lo que es. Un icono. Básicamente. No le van a hacer. Absolutamente. Nada. De actualización. Digamos. De que haga. Más rango. O de que muestre. Más personajes. No. Simplemente. De que al momento. De que. En el icono. No sé. Yo creo que mucha gente. Se quejó por el icono. Es que madre mía. O es que hasta dónde llega la gente. De verdad chicos. Hasta dónde llega la gente. De queja. O sea. La gente de quejumbres. Pero bueno. En fin. Ahora resulta. Que pues bueno. El icono que tenía. Lo que es Dalas. Al momento de hacer los chasquidos. Para ver. Los enemigos cercas. Pues ahora resulta. Que. Este. ¿Cómo se llama? Ahora resulta que no. Que ya no. Que ya van a quitar. Lo que es ese icono. Porque la gente no sabe. Para qué es ese icono. La gente. Somos muy tontos. Somos demasiado tontos. Y entonces. No sabemos. Para qué sirve. Lo que es el icono. O sea. Aventamos la habilidad. Pero el icono. No sabemos. Para qué sirve. Entonces. Ahora van a cambiar el icono. Y van a poner un icono. Más específico. Para saber. Qué es lo que realmente hace. Y como pueden ver. En la parte de aquí abajo. Está lo que es un icono. Con un radar. En el cual. Pues bueno. Obviamente. Significa que. Al momento de. Aplicar la habilidad. Te va a decir. Dónde están algunos enemigos. Ya sea bien. Pues aquí. En la. De lado izquierdo. Estamos viendo que los marca. Digo. Creo que ya. Mis directos. Pues bueno. Ya sabe a qué me refiero. Así es de que. Pues bueno. Obviamente. Esta habilidad de Dallas. Al momento de que. Hace un chasquido. Pues marca. Al enemigo. Más cercano. No quiere decir. Que te va a marcar. Dónde están todos. Nada más te marca. Al enemigo más cercano. Siempre y cuando. No tenga. Lo que es. El perk. De invisibilidad. En este caso. No quiere decir. Que te haces invisible. Ante todo. No. Sino simplemente. Que no. Es como si fuera. Un tipo fantasma. De Call of Duty. Así más o menos. Que es indetectable. En el radar de Dallas. Al momento de hacer los chasquidos. Vale. Si no tienes esa habilidad. Pues obviamente. Te va a marcar. Si estás demasiado cerca. Del jugador. Pues te va a marcar. No. Obviamente. Si estás demasiado cerca. Digamos. A una determinada. A una determinada. Distancia. No sé. Estoy hablando que. Más de 10 metros. Poco más de 10 metros. No sé. Algunos 13 metros. Aún así. Te puede marcar. Estamos hablando. Que es una distancia. Pues bueno. Considerable. Si estás al otro lado del mapa. Pues obviamente. No te va a detectar. De acuerdo. Entonces. Ahora nada más. Lo único que van a hacer. Es poderle cambiar. Lo que es el icono. Porque pues. Somos demasiado tontos. Que no. Somos demasiado tontos. Que no sabemos. Que hace el personaje. No. El icono. No nos indica nada. Que hace. En fin. Ahora. Otra de las cuestiones. Chicos. Era lo que precisamente. Me había comentado. Mi querido Shadow. Que también le mando. Un super saludote. Mi querido Shadow. Me había comentado. Que él. Él. Había estado jugando. Desde la alfa. Desde antes. Que lanzaran el juego. Como tal. Entonces. Pues bueno. Él me comentaba. Que anteriormente. Lo que es este personaje. De Anvil. Pues. Ponía lo que era el escudo. Y luego. Automáticamente. Si apretabas otra vez. El botón de la habilidad. Quitabas lo que era la ventana. Vaya. Que de esa manera. Pues puedes hacer trolleos. Que era así como tipo. Que era así como tipo. Mira. No. En el Rainbow Six. No. O sea. Tú pones la mira. Y si le disparabas. Automáticamente. Perdón. Si le disparabas. A lo que era la. A la bomba. Esta que mantenía. Lo que era. El Black Mirror. Pues bueno. Se quita lo que es el cristal. Y podías disparar. Pues bueno. Avnil. Básicamente. Hace lo mismo. Y de hecho. Los. ¿Cómo se llama? De hecho. Los diseñadores. Piden una disculpa. Porque. Eso no tenían planeado. Quitarlo. No lo tenían planeado. Quitar. Sin embargo. Pues bueno. Ahora lo van a regresar. Y al momento. De que pone lo que es el escudo. Dicen que tienes que volver. Vale. Tienes que volver a aplicar. O tienes que volver a presionar. Vean. Ahí está. Vale. Tienen que volver a este. Tienen que volver a presionar. Lo que es el botón de la habilidad. Para que el cristal se caiga. De manera automática. Que era lo que se refería. A mi querido Shadow. ¿No? Básicamente. Vale. Ahí estamos viendo. Vale. Eso es lo del Dallas. Ahorita vamos a ver. Precisamente. Lo de Avnil. Que han regresado. En esta nueva actualización. Van a poner otra vez. De nuevo. Lo mismo. Pones el escudo. Con lo que es el botón de la habilidad. Vuelves a apretar. Lo que es el botón de la habilidad. Y pues bueno. Se quita lo que es el cristal. O hace la animación. Para quitar lo que es el cristal. Yo me imagino que anteriormente. Yo me imagino que anteriormente. Lo que es en cuestión de Avnil. Pues este. ¿Cómo se llama? Tenías que disparar. Y pues obviamente. Al momento de disparar. Haces un ruido. De que vas a romper el. La bomba. Vaya. No vas a romper lo que es la bombilla. Esa que me hace que mantenga el cristal arriba. Y eso hace que te de. Digamos. Como una tipo alerta. De que acaban de quitar el cristal. Como en el. Como en el Rainbow Six. ¿No? De que se escucha cuando. Rompes ahí lo que rompes la bomba. Al momento de que disparas. Se escucha como se rompe. Y de que el cristal va a caer. Y eso te da una alerta. De que acaban de abrir lo que es el cristal. Vaya. Entonces pues bueno. Básicamente chicos. Eso es todo lo que viene. En la próxima actualización. Así de que. Pues bueno. Mi querido Shadow. Pues si. Van a volver a poner. Lo que es esto. Que tú me comentabas. Pones lo que es el escudo. Con lo que es la tecla. O lo que son los botones de habilidad. Vuelves a apretar los botones de habilidad. Y quita lo que es el cristal. Así de que. Pues bueno. Mis queridos confitones. Hasta aquí vamos a dejar. Lo que es el video in. Vale. Aquí nada más. Nos está diciendo. Que no van a hacer. No quiere decir. Que le van a poner algo a Phantom. Simplemente. Es una. Él puso una recopilación. De las jugadas. Que han estado publicando en Twitter. Pues como siempre. Ya saben. De pura habla inglesa. Entonces. Este. De pura habla inglesa. Porque pues bueno. Ya saben. Que nunca toman en cuenta. Tampoco. Así como que mucho. A la gente. Ni que. Ni que tenga. Ni que tenga poquitos follows. Ni que sea muy pequeña en YouTube. Ni que sea de habla hispana. Entonces bueno. Etcétera. En fin. La cuestión chicos. Es de que. Pues bueno. Esta nueva actualización. Se va a venir la próxima semana. Realmente no mencionaron. Si ya va a estar disponible. Para todos. En general. Todavía no dicen. Absolutamente nada de eso. Esperamos que ya realmente. Abran. Lo que es la beta. Vale. Ahí estamos viendo. Que supuestamente. Ya está disponible. Ahora para todas las plataformas. Pero tienen que seguir. Comprando los códigos. Para poder jugar. Así de que. Bueno. Mis queridos confitones. Espero que haya quedado. Super clarísimo. Aunque pues bueno. De repente. Se me lengua la traba. Pero bueno. Espero que haya quedado. Super clarísimo. Todo esto. La nueva actualización. Que va a venir. Todo lo que va a venir. Dentro de esta misma. Y creo que realmente. No son muchas cosas. Sino simplemente. Corregir algunos errorcillos. Aparte de lo del mapa. La verdad. Me hubiera gustado. Que ya hubieran metido. Las ranked. Pero pues obviamente. Siento que eso. Lo van a meter. Cuando ya esté. La segunda fase. ¿No? Que cuando ya esté. Supongo. El juego abierto. Para todos. Así de que. Pues bueno. Mis queridos confitones. Muchísimas gracias. Por todo el apoyo. Que le dan a los gameplays. Que o que le han estado dando. A los gameplays. De Raw Company. De verdad. Se agradece un montonazo. Y pues bueno. Nos vemos ya sea bien. En un nuevo gameplay. O en un nuevo directito. Pásenla chido. Besito en su nalga derecha. Yo soy el Chavid. Y pues bueno. Espero me hayan apoyado. Con ese dedo gordaco. Bien arriba. Con todo su cariño. Papá. Con todo su cariño. Chiquitas. Bebé. Que por esto los amo. Babys. Así de que. Si no les das like. El venoso. Te va a ir a jalar las patas. Perro. Te va a ir a jalar las patas.